Dando una velada espectacular y nada mejor que poder compartir entre amigos porque prácticamente estamos en el bautizo de Kenia Diana que también en este día pues junto a sus padrinos, los papás y todos los familiares pues están obviamente acompañándolos gracias a toda la linda gente que en esta noche se hacen presentes para poder compartir y poder disfrutar también de una cartelera de lujo porque gracias a Sonido Capos Producciones vamos a disfrutar de la buena música si señores nos dan luz verde para poderlos presentar a ellos está todo listo, está todo preparado porque llegan desde Cochabamba para encender fuego en esta noche y quiero presentarlos a ellos porque son grandes amigos que también nos traen la buena música nacional con el rojo, amarillo y verde esta noche junto a ustedes el grupo OZONA queridos compadres, muy buenas noches estar acá en la ciudad del Alto es algo hermoso sentir el frío pero el calor de la gente gracias a mi compadre Rubén y a su querida esposa por permitir que estemos en este día tan especial el bautizo de su querida hija ya que hace un poco de frío prenderemos fuego señores donde está mi compadre Rubén su querida esposa desde Cochabamba llegamos con mucho cariño con mucho amor con mucho fuego señores y eso suena así nos vemos en la próxima le景iste ¡Nuevamente! ¡Muy buenas noches, queridos compadres, comadres! ¡Y en este día tan especial, llegó el momento de bailar! ¡Nuestro golfeor, o no solo, sí señor! ¡Nuestro golfeor, o no solo, sí señor! ¡Nuestro golfeor, o no solo! ¡Nuestro golfeor, o no solo, sí señor! ¡Nuestro golfeor, o no solo, sí señor! ¡Nuestro golfeor, o no solo! ¡Nuestro golfe, o no solo, sí señor! ¡Nuestro golfeor, o no solo! ¡Nuestro golfeor, o no solo, sí señor! 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 ¡Nuestro golfe, 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 o no solo, sí señor! Son lágrimas, lágrimas de dolor Que brotan por tus mejillas ¿Dónde estás, alma, sordo? ¡Eso! Son lágrimas, lágrimas de dolor Que brotan por tus mejillas No llores más Suspiras tu corazón Amorcito, te amo Por su placer Y yo separarme de ti Prefiero la muerte a estar sin ti Y yo separarme de ti ¡Vuelta, ven! Prefiero la muerte a estar sin ti ¿Qué nos importa que a ver la gente anda? Diles, no vas a volver A tus padres y a tu familia Que te vas conmigo Que nos importa que a ver la gente anda Diles, no vas a volver A tus padres y a tu familia Que te vas conmigo Prefiero la muerte a no estar a tu lado Prefiero la muerte a no estar a tu lado ¡O no, santo, sordo! ¡Cantamos todos, señores! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Son lágrimas de dolor ¡Usted! 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 ¿Y dónde están las palmas arriba a ver? Marquito vamos a saludar a los flamantes bautizados hoy ante Dios! Son dignos de decir que son parte de nosotros como buenos cristianos señores. mandamos los saludos querido Marquito con mucho cariño a todos nuestros compadres también esta noche Santo, ¿dónde está la familia de mi compadre Rubén, la familia, mamá ¿dónde está Ber? alza en la mano por favor queridos compadres ¿dónde está mi compadre Raúl? ¿dónde está su querida esposa? muy contentos de estar en el bautizo de nuestra querida Kenia Diana muy contentos mi comadre Lilian, ¿dónde se encuentra mi comadre Lilian? ¿dónde está mi compadre Rubén? prendemos fuego a la fiesta señores cantamos el que no canta es un aburrido arriba la palma que suene que suene arriba la palma que suene que suene ahora sí eso dice así así aquí estamos ya llegamos y a dolores por papá aquí estamos ya llegamos y a dolores por papá fuego, fuego fuego, fuego fuego, bueno todo solo sí señor fuego, fuego fuego, bueno, bueno todo solo sí señor sí señor sí señor ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Un cariñito de corazón ¡Eso es mi morenada! ¡Para ti! ¡Para ti, corazoncito! ¡Qué mozo! ¡Ay! ¡Dame, dame un besito! ¡Pónese! ¡Para ti, corazoncito! ¡Gracias! 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 Esta es la salla, salla boliviana, cantando, bailando, viva Bolivia. Esta es la salla, salla boliviana, cantando, bailando, viva Bolivia. Así, así, así se baila aquí Así, así, con tu grupo sonó Así, así, así se baila aquí Así, así, con tu grupo sonó ¡Football! 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 Están llegando este día tan especial Para bailar caporares en la selva Bailas y gozas al ritmo del que has caído Gozando por las bandas de Bolívar Y yo me pregunto, ¿dónde están los ambos? Y los centralistas, también los simones Tomando cerveza con los centralistas Y con los simones, también con los ambos ¡Sabor! 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 ¡Qué rico, cariño! ¡Ajá! 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 Está llegando este día tan especial para bailar en camporales en la central bailas y gozas al ritmo de cascades gozando con las bandas de bolíos y yo me pregunto ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde están los santos? ¡Aquí! y los centralistas ¡Caray! y también los simones tomando cerveza con los centralistas y con los simones también con los santos aunque me voy a ga' y si me voy a ga' ¿y si me voy a ga' Y yo me pregunto, ¿dónde están los amos? Y los centralistas, también los simones Tomando cerveza, con los centralistas Y con los simones, también con los amos Y yo me pregunto, ¿dónde están los amos? Y los centralistas, también los simones Tomando cerveza, con los centralistas Y con los simones, también con los amos ¡Santos! ¡Santos! Se sienten, se sienten, se sienten ¡O solo te sienten! ¡Un sol! ¡O solo te sienten! ¡Uso! ¡O solo te sienten! Nunca era una chiquilla Nunca él había enamorado Un día conoció a buen hombre Que le enseñó a amar entre promesas Ella al ver en sus palabras Se enamoró sin dar, se cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió haciendo Sola, sola, sola llorando Recordándote el ayer Sola, sola, sola llorando Recordándote el amor Recordándote el amor Recordándote el amor ¡Fuerte los aplausos! 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 por favor, mil gracias nuevamente por la confianza en que Ozono esté presente acá ¿Dónde está Ber? Hay mucha gente acá señoritas o caballeros los de Telemax ellos fueron en su vida plato de segunda mesa ellos han sido la sobra que él ha dejado les han engañado ellos han sido la sobra que alguna vez ese cabrón ha dejado con mucho cariño señores plato de segunda mesa al estilo ¡Dios Ozono, papá! ¡Cantamos todos! Ese es un nuevo éxito que este año se van a acordar que va a sonar con mucho cariño los de plato de segunda mesa ni juguete de tu colección ni un peso para recoger las obras que has dejado no soy plato de segunda mesa ni juguete de tu colección ni un peso para recoger las obras de este cabrón yo sé que me escuchas ¡Ay corazón! ¡Ay corazón, corazón! Querido, querido ¡Gracias! Aunque tú me olvides, me vas a extrañar Seguiré siendo el amor de tu vida Aunque tú me olvides, me vas a extrañar Seguiré siendo el amor de tu vida Todo lo que tú llorarás, sacando tu corazón y mi vida Recordando nuestro amor, tú morirás Pero cuando quieras regresar, recuerda que ya tu traición Feliciste a mi amor con ese monedón No sé plato de segunda vez, a mi juguete de tu colección Un pedo para recoger las obras que has dejado No sé plato de segunda vez, a mi juguete de tu colección De un perro para recoger las obras de ese cabrón No sé plato de segunda vez, a mi juguete de tu colección No sé plato de segunda vez, a mi juguete de tu colección No sé plato de segunda vez, a mi juguete de tu colección Aunque tú me olvides, me vas a extrañar, seguiré siendo el amor de tu vida. Como yo lloré, tú llorarás, saliendo tu corazón y mi vida, recordando nuestro amor, tú morirás. Pero cuando quieras regresar, recuerda que ya es tu canción, que le hiciste a mi amor, con ese bolón. No sé un plato de segunda vez, ya ni juguete de tu colección, y un plato para recoger las obras que has dejado. No sé un plato de segunda vez, ya ni juguete de tu colección, y un plato para recoger las obras de ese cabrón. No sé un plato de segunda vez, ya ni juguete de tu colección, y un plato para recoger las obras de ese cabrón. Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir. Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir. Prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir. ¿Cómo es que este corazón? ¿Cómo es que este corazón? ¿Cómo es que este corazón? Por haberte se ha olvidado, linda morenita. ¿Cómo es que este corazón? Si tú destrozaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso lo pagarás con sangre y mucho dolor. Y tú destrozaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso lo pagarás con sangre y mucho dolor. Y tú destrozaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso lo pagarás con sangre y mucho dolor. ¡No! 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 Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir, pero no pude cumplir. Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir, pero no pude cumplir. Este corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado, linda morelita. Este corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado, linda morelita. Si tú destrozaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso pagarás con sacrificio dolor. Si tú destrozaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso pagarás con sacrificio dolor. Si tú destrozaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso pagarás con sacrificio dolor. Y no me harías llorar corazón, te lo bendiste O solo papá Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Este corazón Por haberte ya olvidado linda morenita, este corazón, por haberte te olvidado, linda morenita, si tu desplazaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso tu pagarás con sangre y mucho dolor, si tu desplazaste mi corazón, de por seguro mi amor, eso tu pagarás con sangre y mucho dolor, si señor, si señor, si señor. Y las mal más arriba y que suene, queridos compadres, que midas comadres, como nos gusta bailar tanto la danza mayor como es nuestra morenada, para bailar morenada que tenemos que tener, platita, si queremos bailar morenada que tenemos que tener, platita, compadre Rubén, si queremos bailar con ozono, que tenemos que tener, mas platita, chelita, chelita, donde esta mi compadre Rubén y comadre Lilian, a ver, donde esta Liva Las Palmas, si quieres bailar morenada, solo tienes que tener platita, si quieres bailar con ozono, solo tienes que tener un corazón, nada mas, y eso suena, si señor, si señor, si señor, si señor, si señor, y eso suena, si señor, si señor, si señor, si señor, si señor, y eso suena, si señor, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo te amaré con todo mi corazón, yo te querido, yo te amaré con todo mi corazón, floremosa, con todo mi corazón, pasenita, con todo mi corazón. Yo te amaré con todo mi corazón. Basta corazón, tu vida no tiene perdón. 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 No puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, corazón. Cero corazón, seré pobre pero sincero. Cero corazón, serás bonita pero ingrata. Cero corazón. Cero corazón, seré pobre pero sincero. Cero corazón, seré pobre pero sincero. Cero corazón, serás bonita pero ingrata. Cero corazón. Cero corazón. Cero corazón. Cero corazón. ¡Gracias! 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 ¡Llegó el momento de bailar! ¡No es lo por peor! ¡O no sonó! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Aquí atras! ¿De qué me sirve la plata? ¡Vamos! Por culpa de tu amor Yo estoy sufriendo Por culpa de tu cariño Yo estoy llorando Por culpa de tu amor Yo estoy sufriendo Por culpa de tu cariño Yo estoy llorando ¿De quién me sirve la plata Si no tengo tu amor? ¿De quién me sirve el dinero Si no te tengo a ti? ¿De quién me sirve la plata Si no tengo tu amor? ¿De quién me sirve el dinero Si no te tengo a ti? Ya no quiero más Sí, ya no quiero más Sí, ya no quiero más Quiero que estés junto a mí Mujer bonita Ya no quiero más Sufrir Ya no quiero más Quiero que estés junto a mí ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡El partido señores! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita!